Hola, ¿cómo te llamas? ¡Qué chulada! ¡Qué preciosura! ¡Qué bonitos quedaron esos tacos dorados! ¡Qué bonitos! ¡Buenos, bonitos y baratos! Ahí si tienes chance me quemo unos 4 o 5 Ahí si tienes chance me quemo unos 4 o 5 taquitos O como quiera, como quiera, de todos modos Necesito, apenas iba a cantar esa yo Me la hagan ¿Con ese tienes? Sí, con ese No me vas a dejar ni una ramita, eh? Ahí amarra lo que no se extrave ni una ramita Si no, no me va a alcanzar ¿Y el del asador, Mare? ¿Para cuándo? No, órdenes Porque yo me vine a hacer chila verde Y yo te voy a dejar No, espérese, ¿sabe qué quiere llegar a hacer? Quiere otra vez encaminarnos a limpiar la casa Y ya ve que nomás nos pone y corre para arriba Le dije, no, ahora sí no ¿Entre los dos en un ratito acaba? No, pues yo sé que sí acabamos Pero no se trata de Nomás de eso, sí Queremos llegar a tomarnos una cerveza Relajarnos Les voy a invitar una cerveza Ahí tengo en mi casa Bien muchas en el Arby Pues no se nota, mija El patrón ya la fue el asador Anda cobrando Anda escondido Ahí va quedando Yo ando ayudando No, mija Pues si yo tuviera manos de sobra Yo hacía todo el trabajo Pero pues No, no No hay que abusar Es que también tengo que estar cobrando Porque el patrón Ahorita no es cajero El patrón anda ocupadísimo Él anda haciendo vida también Pero bueno No, yo como quiera Acá ando cocinando Mira, ni modo que digan Que no ando haciendo nada La doñita quiere hacer Sus sopitos Dice, sus sopes Pero no le das chanza Ya casi acabamos No le prestas Ni una lumbre a la doñita Se va a quedar No, yo no No, no se vino conmigo Si puedes Tráete Tráete otro puñito de chiles Mari Le hizo falta aquí al vaso Mira Tráete otro puñito de chiles Te le hizo falta, mija Mira Ándale Tráete otro puñito Le cabe otro puño Sí, ya me viene a formar No, ya te va a faltar El cilantro Ey Si le hace falta otro puñito Ándale Capaz que no se te completa La molida Esto es de los chicharrones O Como se dice La manteca Y hasta los chicharrones Que van a ayudar Ahí van los prohibidos ¿Qué doñita? Se va a quedar ¿No han mirado al patrón, Mari? No Allá Anda distrayendo Allá los que están picando cebolla, Mari No, yo como quiera De todos modos ¿Quién va a ser guacamole? Guacamole ¿Ya crees que está la salsita ya? No, qué bonita Qué bonita Qué chula la se mira Gracias La salsita Mira la salsita Yo como quiera Míralo, ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó el que andaba ausente Ya llegó A ver si no se me hace copyright Como estoy cantando ¿Y te salvo la campana, Mari? No, yo como quiera Ahorita en corto En corto y de volada No, ya lo tengo aquí listo Ya está todo ¿Tú, Mari, qué trabajada traes? Ingrata Ay, Mari, qué chulada Qué chulada Gracias Qué chulada ¿Te le meneo? Como quieras Lúcete No, vas a tirarme un pedacito Porque el cuñado se enoja No, que van a morder Lo que pasa Que no sabes trabajar, mija Si yo voy como maestra Yo voy como maestra No, yo como quiera ¿Qué dices, mijo? Mejor me pongo el mando yo Porque me van a dejar a quemar la carne Para el pastor La adobada ¿A poco sí? Ya ves como son de más amigos Ustedes ¿A poco sí? A más entre ustedes Y ayudan Si a veces estoy Y la salsa se me está tirando Y te mueres de risa Se está tirando la salsa No, parece Es que es cuando Cuando la salsa se tira Es porque ya está Ah, ¿eso quiere decir que ya está? No sabía yo eso No, ya sabes Cuenta el cuñado Para que me le baje Es que usted me un peso No deja bien Bueno, que le bajes a la campana Que porque el camarógrafo no escucha Que le bajes a la campana Que porque el camarógrafo no escucha Que le vienes un peso Mijo, le vienes un peso A esta Casi me suelde Para arriba Casi me levanta No, mijo No creo que te levante Mijo No creo que te levante ¿Ya me han asado o qué? Ahí va Se viene bien buena Ahí va agarrando el color Y después del color Miren el sabor El sabor que tú le pones Se da Eso a lo mejor Siento que te quedó bien buena No sé cómo te quedaría Pero siento que te quedó bien buena No, como sea Enfrente toda la barbacoa ¿Verdad? Ya Sí, ahorita se llevaron Como cuatro libras Dios creer ¿Ves que vaya a caber? Sí Sí Pero por qué no Quisiste que te la cuidara Del patrón Fer No, el patrón No, no se me llaman Que se me llaman No, no me llaman Los teléfonos Que ya Pobre Pobre Cobra, es para que no se enfade. Deberíamos enseñar a la doñita a cobrar, ¿verdad? No, no. ¿No? No, no. Cobrando y cuando haga sus pilitos se vaya y cobre. Se laves su manito y se regrese para atrás y así se la pase. Yo le digo, para cuando esté desocupada, nos ayude, ¿no? No. ¿No? Ay, se ve bien buena. Tengo ya mucho que no me come un burrito. Me voy a comer ahora un burrito. Años. Que no sé si de patrón, de chile verde, chile de salsa. Baby, lo pongo de chile de salsa con adobada. Mira, ahí debe haber el patrón al smartphone. No, no, no sabe de esa tienda en el cabello. Baby, le voy a decir a ver si vamos a en la tarde para ya lo recetir. Ahí está, ahí está, mijo. Ya está. A ver si lo puedo con una manita, ¿eh? Sí. Mira. Uy, a la pura medida, Marín. Ya, colmillo, mi rojo. Tal y como te enseñé, mija. Ok. Y me va a tocar el chile verde. Ay, la doñita dice que ya no me adobada, mira. La doñita, no, la doñita anda desesperada porque le tenemos las lubres ocupadas. Oh, no, que no se desespere. Tenemos hasta las 12 de la tarde. Mira, ahí, mira, ahí, mira, ahí, mira, ahí, ya, 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 ya. No, la grabe, no, la grabe. Aguasamá, hay que va la cámara. Bueno, la tía Guille sí, nada más miraba el teléfono y se daba la barrida. No, la tía Guille sí, nada más miraba el teléfono y se daba la barrida. No, la tía Guille sí, nada más miraba el teléfono y se daba la barrida. Ya se trata de puro rellenar allá enfrente. Ok. Ahí está. Chile verde, margatona, pizarón y alobada. Que nomás el cuñado no me trajo la piñita, no trajo piña pechale. No, vamos a ir a... Vamos a meter y vamos a ver que tienen alobada. Ahí está, mira. Ya, para sacar las carolas enfrente. Ese va a ser el cambio. El cambio, cambio de guardias. Sí, ya, ¿no? ¿Quién va a ir a la barrida? Porque ya mero nos vamos de vacaciones. Ya, los barbacones bien. El que guardó dinero, pirse de vacaciones, se va a ir bien a gusto a descansar. Y el que no guardó dinero para las vacaciones, para diciembre, le va a batallar. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Medio de cerrar, ya irnos de vacaciones, de vaca. No, no, a mí no me gusta llenar las ollas porque ahorita voy a calentar el que... El que está enfrente, no. El que está enterrándose, mijo. Cuando tú llenes tus cazuelas, tú llénalas como tú quieras. Ay, andas con... Aquí no jugamos a las comiditas. Cuando yo... Ese pedacito que falta de allá para arriba, me voy a traer el que está enfrente y lo voy a calentar bien calentito todo, mijo. Mijo, yo cuando pasa eso, allá ya no me voy a ver nada, mijo. No le hace. Me espero para mañana. Mira, y luego la gente se enoja porque no les hago caso, eh. Es que eres bien rebelde. Y es que están jugando conmigo. ¿Quieres hacer las cosas a tu modo, mijo? Pues claro, aquí yo soy el que calienta todo. ¿Y lo quieres que te ayude? No, que ayuda, les voy a estar pidiendo ni para tomar una cerveza, les pido ayuda. ¿Y ese te puso el modo? De vez en cuando, de vez en cuando sí le digo al cuñado, venga, se lo invito. Porque no tengo a quien regañar. Como nada, no vas a poder tomar algo pensando porque tenemos que ir al esparco en la tres. No, le hace, no lo ocupo, me llevo a la doñita. No, la doñita se ve conmigo. Se van, hombre, más a gusto todos sin ustedes. Así abro puertas y cierro puertas y entro por un lado. ¿Pero si a ti no te gusta eso, mijo? No, pero ya andando encarrilado, encarrilado. ¿Sabes qué? Me voy a tomar hoy un barato. No quiero seguir al lado. No, yo como quiera. No, hombre, que se da vuelta en caliente, daba. Sí. Mira la doñita, ya andaba acá. ¿Qué? No, pues la acabamos entreteniendo, mijo. Me andaban entreteniendo a ver si me van a esperar. Yo estoy entreteniendo. Ya trae su jalecito acá. Ah, mira sus sopecitos. Me voy a hacer ahí con los ojos para que se desmontan. No, no, Dios, ahorita posee un poco de ofrecer el mundo. Qué fácil está su trabajito, doñita. Oh, sí, se ve, ¿verdad? Cuando se vaya de vacaciones, yo me aviento su jalecito ese. Ok, está bueno. Te voy a enseñar para que se me soñe bien. Pero si irán a apagar lo justo. Ok. Eso sí, quizás. Eso sí, no sé. Ey. No, yo como quiera. Con esa, cabrita, lo que sea. Ahí está la doñita, miren, haciendo sus sopes. Porque se va a quedar. No, no lo hago. ¿Estás haciendo, mijo, una tarta de huevo o qué? No, los huevos rateros. ¿Revueltos? Los huevos rancheros revueltos, sí. No, pero los huevos rancheros no van revueltos, Fer. Pero ahora van a hacer como tú quieras. Pero es que esos van o bien cocidos o medios. O sea, o vericia, o ver media. No, yo digo. No, es que si los quieres, no. ¿El cliente? Pero así no van, ¿verdad? ¿O va al gusto del cliente? Sí, como lo va acá a la izquierda. Ah, bueno. Pero así no van. El caso es alegar. Ahora me vencí con ganas de alegar. Ahora, ayer, antier. Para llevar caso, chavos. Sí, mijo. Sí, mijo. Se ven deliciosos. Sí, ya me lo hicieron. Sí, mijo. Te tienen que repetir como 50 veces la misma cosa. Te luces, mijo. Ahí están los chilaquiles hechos por el camarógrafo, que también es cocinero. Andas con todo, mijo, que hasta que no trabajaste ayer y antier, antientier. ¿Y eso qué? Andas con todo. Quítate que viene yo. Ay, qué, qué. Miren, anda haciendo una barricada como la de los soldados. ¿Una qué? O cómo se dice, los soldados donde ponen las piedras que ponían allá en Sula. Las piedras para cuidarse. ¿Cómo se llamaban? Una barrera. No, yo no sé. ¿Cómo se llamaban? Las pescales. Una de costales. Ahí están sus sopecitos. Ya les acabó, mira. Ya. Oro y ya. No te quedo. No, no me quede. No, pero también le falta hacer taquitos dorados. Enredar chiles. No, enredar chiles. Ya trae de qué. María, ¿ya traes hambre tú, mijo? Te miro que ya te empezaste a rodear como los gavilanes. Con tus gavilanes. Mira, la doñita ya le está preparando una tortilla con queso, mira. Es para mi mamá. Mira, no levantes falso. No, es para ti. Mira. Ni la va a poder cerrar, mira nomás. Sí, ya la cerré. Es que el queso se va a desbaratar. Se va a derretir. Y ese también. No, yo como quiera. Pero ese también donde la puse se va a desbaratar. Yo nomás le digo lo que dijo María. Yo no dije nada. Yo como quiera. Ahí está el chile verde ya quedó, mira. El chile verde. La salsita verde. Todo verde. Puro verde. Sí. Puro vegetal. Sí, yo como quiera. De todos modos. Oye, ¿y la guarda no va a trabajar ahora, María? No va a trabajar todo el lunes. Pero ya son las 12. Llega como hasta las 12. En medio de los lunes. Así nomás. Bueno. ¿Qué andas haciendo, mija, ahora con esa salsita? Es clase de aceite. Pero es que así le lo podemos dar. Cuando la gente pide, nomás le ponemos la salsita de aceite. Mira esta salsita de aceite. Ah, ya pasé hasta saliva. Esta la da la patrona para los menudos. Para la gente que le gusta muy picoso. La gente que ya sabe de aquí. Pues ya sabe que tienen que pedir la parte. Porque no se las dan a toda la gente. Porque no les gusta. Está muy picante. Pero cuando vengan aquí. Nomás pidan esta salsita. Y acá la tiene la patrona en otro refri guardada. La salsita de aceite o salsita macha. Si la dejo en la cajita. Aquí se seca. Y aquí no. Y aquí es de acá rápido. Una cosa de aceite. Dame dos, tres y voy y me la traigo. Aquí está tu quesadilla. Ahorita le voy a poner más de aceite. Una vez se estraguñó un señor. Estaba comiendo menudo. Y se estraguñó con esa comida bien enchilosa. A mí estas solamente me gustan el pozole. El pozole. Pozole, el pozole y menudo es lo mismo, mija. No, mija. No, mija. No, mija. Ha sido un mismo el pozole. Sí, es lo mismo. Patita de puerco. Pero, pues, están arreglados igual. Yo sé que vimos con Nacho. Nos vio pozole. Y me dijo, ay, o no. Un plazo de pura patita de puerco hubieras de ver. Por eso. No, yo comí. La doñita no comió como en dos días para comer mucho, dijo. Ya se nos andaba derritiendo. Ya se nos andaba derritiendo. Le pegó el acelerón porque no había comido. Ni modo. Es que ese día no es muy bien ocupado. Y ya para la otra vez debe de saber que debe de comer. Un poquito. Porque si no luego la regañas. Ya ves que la regañas a la doñita. Ay, no es cierto. Sí, le pegas una regañadota a la doñita. Ay, me va a decir la que le toco una obra. Así te quería ver, Esperancita. Esperancito. No, a ti, a Giovanni no. A ti. No, pues es que Giovanni se puso en mero en medio. Pues no era que le quisiera decir a él. A ti, así te quería ver. Y el patrón atrás de ti, ¿qué le vas a barrer las botas? Mira. Juanma. Se andan retojando las botas para acá. Este? Este nomás. Pero, ¿qué andas haciendo acá, Juan? Mira, mira. Te voy a poner. Nomás vino a lavarse las manos. Si está cobrando el señor. ¿A qué vino para acá? No, no le dije algo. Juanma, ¿quieres un sope? Sí. ¿Para qué o para llevar? Aquí, agárrate uno de aquí. Antes no lo regañé. Es como pateando la batalla del amigo. Ey. Y yo le... Luego la gente se la hoja porque lo regaño. Pues como no lo voy a regañar. Es que él pensó que no sabía que estaba yo grabando. Agárrate uno ahí. Ay, mi mamá hizo. Me dio uno a mí, pero te lo voy a ceder para ti. Ay, ¿qué es el patrón? Que no debes de faltar el respeto ni decirle nada. Si quieres carne, que te le pongan allá carne. No, me lo faltó todo allá. Sí. Y ya vi que acá era... Es que te digo que él no pensó que estaba grabando. Ya ves que esa se las avienta fuera de cámara. Ay, ay, ay. ¿Ya se lleva como que Giovanni? ¿Ya está listo? No, Giovanni, no le dije. Te dije, te dije a ti, Fer. ¿Y a mí por qué, sí? Pues porque tú andas barriendo. No, pues yo colombiano. No, de todos modos. Porque todos aquí estoy el gato yo. Aquí en la casa. El perro es gato yo. Uy, Fer, a veces los animalitos tienen mejor vida que uno de persona. Ya sé. Hay unos animalitos que son bien queridos y todo. Y quieren más a veces a los perritos. A los gatos. ¿Qué estás haciendo? Que se me hagan una margaranga. ¿Por qué ni que estuvieras en la Rosa de Guadalupe? No, pues yo no tengo pelo ni barba grande. Mira, mejor hayas dicho con permiso. En vez de estarme ahí casi barriendo a las patrullas. Claro, si tú lo quieras. Sí, acá hay dos. No, acá hay dos. Ya la hice. Ay, joder, mira, ya está ya molestando la doñita. ¡Díjolo! ¿Tú crees que barriendo con una mano arriba de mi mamá? Fer, agárrate a dos manos. ¡Ay, ay, 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 quítate de con mi mamá. ¿Qué es lo que haces que me agarra dos manos? ¡De la escoba, mijo! ¡Rápido, barre! Oye, Fer, mi mamá ya va a hacer sus compras por internet. ¡Uy, no, fíjate! Ya está pasando los en vivos. No, no la quitamos de ahí. Encargue y encargue. Y seguido está el UPS y el FEDES afuera de la casa con un montón de cosas. Ahí estaban los dos. No, y mañana llega el cobertor a la casa. Fer, mañana llegan los cobertores a la casa. ¿Y hay que encargue otro para nosotros, edad? Sí. Oye, si el patrón no lo veo. El patrón no lo veo. ¡Ay, cuánto jugo de niño! Se me toco un poquito de esto. Un sope y un juguito de niño. Un sopecito. ¡Ay, sopecito! Sopezote. No vas a ir ni por dónde comerle. ¡Ay, está bien frío aquí! ¿Le prendieron al aire o qué? Bueno, está a 70. Míralo, hasta los bigotes se te llenan de crema. Te voy a dejar comer a gusto. Andábamos bien contentos allí. Yo me vestí de blanca nieve. ¡Ay, ay! Están sacando los prohibidos acá. Los patrones... ¡Ay, no se puede concentrar la desconcentro! ¿Cómo se llaman? ¡Policías! La policía cercana es que traían las pistolas por un lado. Y yo le dije a la patrón. Se me tiró la pistola y se ponía del lado. Y tanto con un cantín. No, no, no. Me voy a ir a sentar ya con el patrón. Y con Manuel, que también traía el pelón. ¿No me está la doñita? Hola, Omar. Hola. Cuando estás tú tengo que levantar el teléfono hasta mero arriba. Si lo grabo así como hasta donde yo grabo, pues no. Ah, ¿andas estrenando, Omar? Sí, sí. Antes hablas. Antes hablas, Omar. Sí, ayer me mamá miró los zapatos y me dijo, no, 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 no. ¿Cómo vas a comprar luego? ¿A poco sí? ¿Ya los compraste? Pero te dio dinero ella, ¿verdad? No. Oye, Beto, ni que Omar estuviera chiquito. Pues ella puede sostener sus gastos, ¿verdad, Omar? Sí, 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 Omar. No, no, no. Él ya puede sostener sus gastos. Ya puede comprar sus zapatos. Para eso trabaja. Oye, para un niño chiquito, pues sí, pero no. A sus tantos años de vida ya él solo se puede comprar su bebé. Pues es el bebé de aquí, de la taquería. La mamá viene y no lo ve y dice, ¿dónde está el bebé? ¿Así dice? Sí. Ya ves, pues es su bebé. Sí. Sí. Bueno, el Beto ya se puso celoso. Ya lo que no. Ya se puso celoso porque no le dicen bebé. Bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Aquí estoy. Así le dice, así le dice. No, pues sí, es tu bebé. Pues es el único, es el bebé. Y creo que también de aquí, de la taquería, es el bebé. Es el más pequeñito de aquí. Bueno, aunque es el más grande de tamaño, pero es el bebé. No, no quiero distraerte, Omar. ¿Vos te tratan más? Sí, por favor. No quiero distraerte, Omar. No le hagas caso a Beto. Tú nomás habla aquí conmigo. Ok. No, es mi compañero. Llegaste con toda la energía ahora, Omar. Todos los días, todos los días. ¿Sí miraste el fuego ayer o no? No, llegué. Llegué con la ley ya. Ya ganaron. No, no, está bien. Aguas, aguas, aguas. No, más de ratito, más de ratito. Viernes empieza, ahí vamos a... Eh. Saliendo, más de... Oh, my. Ahí están estos muchachos bien concentrados. Tíralos. Haciendo sus taquitos. Oigan, ¿y por qué están escondidos ustedes acá? Estamos en braille. ¿Cómo que estás en braille si va llegando, gorda? Sí, agarramos braille nosotros. ¿Sí? Nos vamos al parón, también chico, palos. ¿Qué edad, doña? Sí. Que están en braille la gorda y apenas va llegando. Fer, como quiera. No, ¿cómo que apenas va llegando? Eh. Porque fue allá, andamos ocupada. Eh. Andamos ocupada, pero ya me voy a ir a hacer los tacos dorados otra vez. Pues, ándale, porque si no... No, si todas las mañanas les han pasado así. No, ya se los acabaron. Eh. Voy a ir a hacer los de ahorita medio día. Pues, ándale. Tienen un cuarto haciendo tacos dorados. Ahorita voy a ir a hacer ya los que voy a hacer. Y aquí aquí los acabamos como en 15 minutos. Ah. Y aquí ya era bravo para cortar. Luego, luego andas con las comparaciones tú. Las aguas, los tacos, los picadillos. Hacer como si te engolaron en costo. Pero no es la de, ay, después qué voy a hacer. Si se acaba rápido de hacer todo, Fernando. Sí, ahora ni tuvo chance de ir a caminar su caminadita de media hora. ¿Y eso? Porque ahora no tuve tiempo. Yo como quiera, yo no camino a la perra ya. Lo invertí en los sopitos mañana. No, pero si mañana me hace mucho. No oyes que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ah, fíjate. Pero eso no te sirve, mi hijo. Debes de caminar media hora seguidita. Todos los días. Así como la doñita. No más ahora no voy a ir porque ya no me voy a poner así. No, yo. Bueno, pues yo los voy a dejar porque ya me voy a ir yo. ¿Ya te vas? Sí. Y mis chilitos los voy a guardar para mañana para ponerles el queso y ponerles el cocino. Ok, pues ahí. Gorda, no vas a cansar a comer, mi hija. Ahí está me lo llevo para llevar. Vamos a ver. Yo también voy a llevar mi lunch para allá. No me alcancé a comer. No, pues ya los voy a dejar. Pues ya los espero en la casa. Yeah.